Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, siete de la mañana en punto, tiempo del centro de México, completamente en vivo a través de las redes sociales, a través de este espacio, de tu servidor Carlos Flores, y hoy, aunque está un poquito chueca la imagen, pues bueno, ya casi está a punto de iniciar la la misa, estamos aquí con nuestro amigo que está esperando también para dar las campanadas, ¿Cuántos años tienes ya? Este, dándonos, invitándonos a misa. Como diecisiete años. Diecisiete años nada más, este, tocando las campanas para indicarnos, eh, Jiquilpan, ya es hora, vénganse a misa. Y el reloj digital que tenemos irá bien puntual. Siete de la mañana. Sí, más que no lleguen. ¿Cuántas campanadas se avienta ese? Una por cada hora. Quince primero, quince por cada llamada. Quince, quince por cada llamada y luego una. Que sea la segunda igual. Las llamadas a funeral son diferentes? Sí, se toca otra campanita más chica. Ah, ok. Y cuando es normal, pues, nomás la grande. ¿Cuántas, cuántas campanas son las que tenemos arriba? Son cuatro. Cuatro campanas. Es una arriba y tres acá de este lado. Aquí se ven dos. ¿Cuál es la más difícil de tocar? Pues, yo siempre toco aquella grande, la última. La, la de amero arriba es la que nos llama a misa. Es la que nos llama para la misa, la grande. Y a las otras son cuando se replica. Buenos días, buenos días. Eso, ya listos para chambearle. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahí sale algo fuerte. Está tiempo mayor. Sí, está ahorita un poquito complicado económicamente hablando. La entrada a clases nos dejó a todos temblando. Temblando. Y luego el dólar que ayer tuvo un poquito de repunte. No, subió poquito. Subió poquito. Está 17.60. Muy poquito subió, pero, pues, vamos a esperar que suba. Porque los paisanos están esperando que suba un poco más para... El problema no es ese. El problema es de que sube el dólar o va y le toma la tuya. Ah, sí, claro. Bueno, la economía es que eso es debido a la inflación que traemos. Y aparte en México ahorita, pues, nos está atacando esta parte del dólar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esperemos que el padre Gerardo esté bien y que ya no tarden en llegar para dar la misa. Y bueno, mientras mira con esta imagen del Papa y de la parroquia y de las campanas que nos vas diciendo. Entonces, la que tocamos siempre es la mero arriba. Es la que está mero arriba. Esa te da un sonido más grave, ¿no? Esa es la más grande que esta. Es la más grande. Y esa se repica nomás por un tiempo el día de fiesta cuando viene el señor obispo. El repique. ¿Cómo le hace el repique? ¿Desde acá abajo o hay que subir? No, se suben. Yo no me he subido. Vienen tres, cuatro cuando se trata de eso. Te ayudan, te ayudan al repique. Sí. Uno en cada campana y otro se sube a tomar arriba. Antes se repicaba este cada día, ¿no? Sí, creo los domingos en la misa de 11 de la mañana. Híjole, pues bueno. Ya no, ya se acabó esta traición. Pero de pronto, sí. Vienen como cuatro, cinco chavalos. Y ahí se suben a, son alas. Órale. Uno en cada campana y tal. Y dale y dale. El padre apenas llegó allá. Sí, bueno, no va a ser el padre Gerardo, a lo mejor va a ser otro padre. Es padre Martín. Va a ser el padre Martín. Ojalá que el padre Gerardo esté bien y que pronto nos regrese a dar las misas. A lo mejor se ponen de acuerdo entre ellos, ¿verdad? Cuando no va a venir. Ayer le tocó descanso y ahora. Ah, ok. Ahora llega más tarde. Un poquito chueco esto. Déjame ver si se puede acomodar. Bueno, ya estábamos. Ya voy a llamar. Ya, ya te la agencia y no pa' ayudarte. Sí, vete. No, pura regazo, güey. Pues bueno, vamos a escuchar y vamos a acompañar. Buen día. Que tengas un excelente día. También, mira, aquí con el Papa. Con el Papa Juan Pablo II. Mira qué bonita imagen siempre. Esta de aquí queda, queda bonita. Y vamos a escuchar el llamado a misa. Para todos los que están lejos de mi pueblo. Que sientan lo bonito que se siente y que se vive este llamado a misa. Desde aquí se va a escuchar perfecto. Así que, con una imagen tan linda como esta del Papa. Con nuestra cúpula ya de fondo. Hoy. Vamos a escuchar. Todos los que quisiste. Vamos a escuchar. Para todos los que килogramos, Amén. Ahí está, se alcanza a escuchar el rechinido de la campana, ¿verdad? Se alcanza a oír bien, se ha de grabar bien. ¿Está muy pesado? No, no, ya estamos primero, ya le hay uno en la forma. Ok. Pero sí, siempre está el balanjo grande. Y ya empezó la misa. Pues bueno, que tengas un excelente día, feliz, feliz fin de semana, feliz viernes, viernes ya, viernes ya y vamos a mostrarte, todavía quedó medio chueco este estabilizador, ya anda en las últimas. A ver, acomódate chaparrito, acomódate, 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 no quiere acomodarse ahora, está medio chueco, estoy más chueco yo, pero bueno. Y bueno, ya están terminando también de detallar, mira, van avanzando muy rápido. Rubens, amigo Rubens, buenos días, amigo Rubens. Está bien chueca, oye, el estabilizador pues no quiere, no quiere acomodarse. Ese, acomódate chaparrito, da chueco ya este, ando chueco yo, que no esté chueco el estabilizador. Pero bueno, ahí, no, no queda. En fin, bueno, sale de lo que ahí se gasta. Vamos a enseñarte la plaza hoy, hoy no quiero platicar muchos temas, hoy es viernes, hoy quiero dejarte descansar, quiero mostrarte nada más cómo está ya la plaza quedando. Cómo está quedando, y bueno, ya platicamos aquí de, de esta historia, fíjate, quince años como, como, qué te puedo decir, como campanero, por si fuera el trabajo de estar tocando la campana. Quince años ya de, de servicio, buenos días, de servicio a la comunidad. Y bueno, ojalá algún día terminemos la plaza, mira, la plaza debe de ir con su barandal y su, a este, ay, cómo se llama eso, cantera. Cantera alrededor, falta todavía por acá. Aquí con doña Claudia Quiroz, mira, ya se le, se le está cayendo la cantera. Ojalá se puedan pegar esas que están ya despegadas, mira, antes de que se pierdan. Porque cada, cada pieza es cara. Y bueno, mira, nuestros amigos de aseo, que están, que están terminando de limpiar la, la plaza. Ya está la venta de bolillo, café, tortillas. Buenos días. Buenos días, buenos días. Y déjame mostrarte cómo está quedando ya la plaza, que están adornando. Mira, verde, blanco y rojo. Nomás que, pues ya es de día, pero ya está, mira. Ahí están, ya terminando también el portal allá de la presidencia, que está quedando. Y ahorita te voy a enseñar la plaza. Víctor, ¿se quiere unir o vamos a ver si se quiere unir? Ahí está, Víctor, a ver si te quieres unir. Mira, Navas. Bien mexicano. Y vamos por acá. Por acá con las banderas. Y ya han puesto por acá las banderas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Y mira, ya pusieron las banderas. Ayer hizo mucho aire, ayer estuvo haciendo mucho aire. Este, pero sí, ahí están. Saludos, Víctor Hugo Mejías de Santa María, California, dice. De parte del Ruñas, eso, buen día, Carlos, Alejandro, Suárez, Guzmán. Buenos días. Y mira cómo está quedando la plaza allá con las banderas. Esto también se va a encender. Verde, blanco y rojo. Se alcanza a ver, desde luego, los foquitos verdes, blancos y rojos. Para que queden así, mira. Ahorita están prendidos, por eso se ve un poquitito más. Pero el celular no alcanza a captar tanto la luz, mira. Pero ahí está. El pollo, Paz Castañeda. Saludos de California. Saludos. Mira, qué bonito se ve, ¿no? Ya todos los pueblos, pues es el mes que, pues que tenemos más identidad, ¿no? Que de alguna manera sale el espíritu mexicano. Déjame mostrártelo desde acá, cómo se está viendo. Y la plaza con estas plantitas, que le atinaron muy bien con las malvas. Debo de felicitar, no solamente critico, también felicitamos. Porque estas malvas ahora sí se ven así, bonitas. Se ven lindas, estas malvas. Y mira nada más. ¿Eh? ¿Qué te parece? Déjenos en los comentarios qué opinas, cómo se ve. Tía Lola, buenos días. Hermoso, mi Jiquilpan. Ceci Alcaraz, buenos días. Y las malvitas, ahí van, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Chulada de plaza tenemos, ¿verdad? ¡Ah, qué a gusto! Buen día, buen día. Buen día a todos. Ceci Alcaraz, buenos días. Hugo González, buenos días. Y mira las malvitas, ¿eh? Ahí van, como que sí se están dando. Ahora sí están felices. ¿O será que...